Yo tengo una bandera y la cambio de color Cuando se viene la guerra es que la pongo en blanco Pero con tus besos se ha manchado de ese rush Y es ahora que nos sentimos Japón No fuimos atacados por creer en la pasión Y a poetas convencimos que la luna es nuestra Fuimos kamikazes en la guerra del amor Y es así que nos sentimos Japón La verdadera batalla Llegan esos días, esos días de calor Que recuerdan a las noches del siglo pasado Noches endulzadas por la brisa del amor Música para sentirnos mejor La verdadera batalla Es derribar la muralla Así llegaré a tu playa Uyabuzo Tengo una bandera y la cambio de color Cuando se viene la guerra es que la pongo en blanco Pero con tus besos se ha manchado de ese rush Y es ahora que nos sentimos Japón La verdadera batalla Es derribar la muralla Hacer llegar a tu playa Mucho abuso con vos La verdadera batalla Es derribar la muralla Hacer llegar a tu playa Una explosión de amor Oh, no puedo creer Cómo es que no lo ve Cómo es que no lo ve Tengo una bandera y la cambio de color Y es ahora que nos sentimos Japón Oh, no puedo creer Cómo es que no lo ve Cómo es que no la ve Tengo una bandera y la cambio de color Y es ahora que nos sentimos Japón Oh, no puedo creer ¡Gracias! ¡Gracias!